El Museo de las Memorias Es una visita siempre indescriptible porque es muy emocionante y tenemos suerte con el doctor Martín Almada y con la señora María Estela Caceres de tener amigos que están muy sensibilizados y tenemos mucho honor de ver a esta gente como amigos. Y aquí creo que todos estos que han visto y escuchado a María Estela estarán siempre con una emoción grande de la historia del país. Nosotros queremos que este Museo de las Memorias sea un plano para ir más lejos dentro de nuestra conciencia de las torturas, de las dictaturas de aquí de América Latina, pero también de Europa. Así es que todo esto lo que vemos es historia. Y ahora yo quiero pasar la palabra a los amigos que están aquí, cómo sienten la cosa, cómo se ven aquí en Paraguay. Hola, soy Bernardo, vine de Francia, mi primer viaje a Paraguay. Y yo he sido muy sensibilizado por la presentación que nos ha hecho María Estela sobre las condiciones de tortura, de imprisonment y sobre la manera que Martín Almada ha hecho para encontrar los archivos. Todo esto m'a impresionado mucho. Y realmente yo quiero preguntarte de vos intereses en el caso de estos millones de personas que están todavía concernidas por la tortura. Bueno, yo me llamo Gérard Tell, yo también vine de Francia. Yo soy mucho emocionado por la historia de este país, pero también por el futuro. Esta voluntad de guérir, esta voluntad de combatre y esta voluntad de ser bravo. Yo continuo, yo continuo, yo continuo a la defender y yo creo que en el futuro de Francia, mi asociación mettra también su pequeña graña. Yo me llamo Annick, yo vine de Avignon, con la asociación Graña de energía. Yo encuentro actualmente este país del Paraguay. Y yo encuentro un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco que yo viví en 2010, cuando fui visitada Argentina. Y que yo he tenido, a ese momento, una enorme emoción, cuando hablé de los disparos de Argentina, de la dictadura. Y que yo encuentro con la gran-mier, de las abuelas de la Plaza de Mayo. Y yo encuentro hoy esta sensación, y yo tengo todavía fricción de en hablar. Yo agradezco María Estela, el doctor Martín Almada y el señor de todas sus emociones intenses hoy hoy, para nos explicar todo lo que sucedió y conservar esta memoria nunca más para el mundo entero y para nuestras futuras generaciones. Para mí, es ultra importante y de todo mi corazón, yo te agradezco de estos momentos inoubliables. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, por favor. Son gente, siempre acción, que a un montón de miedo, que quedaron totalmente traumas, conversas. De alguna manera, eso hace placer que la esperanza se mantiene siempre y que las nuevas generaciones tendrán la suerte siempre en el combate por la libertad y la justicia. Bueno, personalmente, yo he sido muy interesada de encontrar el autor de este libro. El autor de este libro ha sido torturado durante 3 años. 8 años. Exactamente, 8 años. Y es realmente impresionante de escuchar su recit. Y yo me prensa a leer este libro con mucho interés. Y creo que será un testimonio importante para las generaciones futuras. Y nos queríamos todos, aquí, que este libro pueda ser traducido en francés. Vamos a intentar de lo que se emplee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!